Ciudadano denuncia que funcionaria de la Inspección de Tránsito Municipal parqueó indebidamente su vehículo, mientras que a él le han impuesto dos comparendos por infringir la misma norma. Según el denunciante, los guardas de tránsito deberían ser los primeros en ubicar adecuadamente sus vehículos a la hora del parqueo. La denuncia es que tengo mi vehículo, me parqueo frente a mi casa y viene el tránsito y me saco una multa por 460 mil pesos porque no está prohibido parquear frente a mi propia casa. Y el de tránsito vive ahí, parquea su carro ahí, su moto ahí sobre el andén y a ellos si nadie le saca un parque. Esa es la denuncia que quiero poner. Posterior a la denuncia del ciudadano, llegaron las autoridades de tránsito, compañeros de la funcionaria y procedieron a la inmovilización del vehículo. Ante la presencia de la dueña del automotor, el guarda de tránsito de Sonson impuso el comparendo correspondiente. Según el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 127, que hace referencia del retiro de vehículos mal estacionados, la autoridad de tránsito podrá bloquear o retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los vehículos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas prohibidas o bloqueando alguna vía pública o abandonados en áreas destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor o responsable del vehículo. Si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición del comparendo y la orden de movilizar el vehículo. En el evento en que haya lugar al retiro del vehículo, este será conducido a un parqueadero autorizado y los costos de la gruda y el parqueadero correrán a cargo del conductor o propietario del vehículo, incluyendo la sanción pertinente. Parágrafo 1. Si el propietario del vehículo o el conductor se hace presente en el lugar en donde se ha cometido la infracción, la autoridad de tránsito impondrá el comparendo respectivo y no se procederá al traslado del vehículo a los patios.